¿Qué pasa con el accidente en tránsito? El vehículo hace la maniobra para pasarlo, lo pasa y en eso ven que el vehículo como que empieza a perder un poco la estabilidad en la cinta asfáltica y a raíz de eso ven cuando sale en forma repentina despistado hacia el carril contrario y bueno, termina accidentándose acá sobre el lateral de la banquina de ingreso hacia el lado izquierdo. ¿Cuántas personas venían? En el rodado venían dos personas mayores y una joven que era la conductora del rodado. ¿De dónde son? Por ahora lo que estamos tratando de averiguar y bueno, lo que alcanzó a hablar la conductora provenía de la ciudad de Río Negro. ¿Con una persona fallecida? Sí, lamentablemente sí tenemos una persona fallecida del accidente de tránsito, un hombre mayor de edad que falleció. ¿De alguna localidad vecina como Bolsón o más distante? No, más distante porque todavía lo que estamos tratando de establecer y ver de dónde es el origen de esta familia. ¿Saben el grado de las lesiones de las otras personas que fueron trasladadas a la familia? No, porque están siendo atendidas, están siendo asistidas, así que creo que va dentro de próximamente en horas de la tarde recién, vamos a tener una información clara y precisa del resultado de qué lesiones tienen estas familias. ¿La conductora no indicó que la sacó de la ruta? No, no, porque estaba en estado de shock, simplemente lo que se, en estos casos, lo mínimo que se trata de entrevistarla y tratarla de contener nomás del shock y consultarle lo que es el nombre y tratar de establecer dónde venía, nada más. ¿La víctima fatal fue despedida del vehículo? Bueno, eso es lo que se va a tratar de trabajar y establecer bien, a ver, bueno, si fue despedida o no. ¿Las demás personas estaban conscientes al momento del rescate? Sí, las otras dos personas que son de sexo femenino, sí, al momento del rescate, la señora, bueno, estaba en shock, pero era la que estaba más consciente. ¿Y edades estimadas de las personas? Son dos personas mayores porque todavía ni siquiera encontramos los DNI como para por lo menos establecer qué edad tienen cada una de las personas.